Vale chicos estamos en Call of Duty Mobile y vamos a jugar unas partiditas así random aleatorias en cualquier mapa de hecho vamos a coger mapas random lo que si vamos a coger este arma la LK24 que hace tiempo que no la utilizo la verdad que es un arma bastante estable ahora lo vais a ver en los gameplays así que nada chicos si no queréis perderos nada acerca de Call of Duty Mobile por favor suscribiros deja tu like si te gusta la partida y dentro vídeo vamos a intentar jugar una partidita aquí en el mapa de Film Range y vamos a cogernos la LK24 vale LK24 que hace tiempo que no me la cojo y si te digo la verdad ya no me acuerdo ni como era ya no me acuerdo ni como funcionaba vale bastante estable perfecto eso me gusta aunque tenemos accesorios aquí para quitarle totalmente el recoil perfectísimo perfectísimo o no tan perfectísimo que nos han cogido ya dos zonas yo no sé qué está haciendo mi equipo pero bueno vale perfecto ahora sí que sí ahora sí que sí buenísima 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 ok vale hay gente hay gente por aquí nos van a quitar a no tenemos balas porque no tengo el carroñero puesto no tenemos balas porque no tengo el carroñero puesto nos han quitado otra vez las dos zonas nos han quitado las tres zonas yo no sé qué está haciendo mi equipo tío hay que tener cuidado con la M16 que de dos rafaguitas baja el suelo eh estaba claro con la pistola tío a tan largo alcance vale la primera parte de lo que es la partida hay que tener cuidado porque vamos muy justo 50 43 y todavía pueden ganar ellos vale vamos a activar las rachitas aquí nuestros colegas para que van a coger nada la gente viene por aquí la gente viene por aquí no puedo creer que estén quitando a ti sabe y c tío de verdad es que mi equipo es es fantástico mi equipo tío mi equipo es un equipo fantástico tío no 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 ok perfecto Vale, vale señores, ahora sí, todo bajo control, vamos a quitarle esto, hay uno ahí que es real, de ellos, hay uno ahí que está dando calorcito, calorcito del bueno, así que cuidado con él, que es el que está liando la grande, la está liando parda, así que... De hecho, es que nos quitan todas las zonas, ¿vale? Como nos descuidemos, nos quitan las zonas. Vienen, vienen. Nos están quitando, nos están quitando. Ok, 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 vámonos. ¡Bienísima, chicos! ¡Buenísima, tío! ¡Buenísima! 171, pedazo de partidita, ¿eh? Buenísima partidita aquí, vaya, vaya liada le hemos hecho con la guadaña, vaya liada le hemos hecho con la guadaña, chicos. ¡Madre mía! 8, 30, 32. Lo demás serán bots, menos el boyaca y el wild 0 del otro equipo. Vale, perfecto. Mientras haya al menos 1 o 2 real, como estamos en la beta, pues ya sabéis que esto es un poco al principio un coñazo con el tema de los bots, ¿vale? Vamos a jugar otra partidita, chicos, a ver qué tal. Vale, el mapa de crossfire. ¿Qué arma me cojo yo? Pues esta, porque no me ha dado opción. Así que esta es lo que nos vamos a quedar, que es básicamente la de antes, la LK. ¿Qué verdad que es? Bueno, cuidado con los snipers, cuidadito con los snipers, ¿vale? Vamos a intentar ir a... Vamos a agacharnos aquí, vamos a coger este punto, que B es bastante importante. No sé si... Hay veces, a veces hay que ser un poco paciente, ¿vale? O sea, hay veces que hay que ser un poquito paciente. Vamos a activar esto. Vale, tenemos un crack. Vale. Tenemos un crack ahí. ¡Vámonos, perfecta! Nos han quitado B, pero por lo menos le hemos conquistado C. Ok, lo he escuchado, tío. La importancia de escuchar, ¿vale? Vale, ¿son de mi equipo? Ok, vamos. Eso está. Está viento en popa. Buenísima, chicos. Bajamos un poquito, le quitamos esto. No, no tenía que haber puesto la racha. No me he fijado que ya estaba terminando la partida y he perdido la racha, tío. He perdido la racha, pero bueno, no pasa nada, chicos. Ahora vamos a sacar a pasear un poquito la guadaña. De hecho, no voy a esperar a conquistar el punto y me voy a ir un poquito con la guadaña, ¿vale? Un poquito solo. Bueno, madre mía. Madre mía. Ok, chicos. Ok, tío. Pero es que los francotiradores son un poquito... un poquito locos, ¿eh? Ni se da cuenta, ni se inmuta. ¡Lo reventamos, lo reventamos! ¡Pero qué te has creído tú, chavalote! ¡Perfectísimo! ¡Vámonos! ¡Van a quitar B! ¡Nos quieren quitar B! ¡Vale, vale, vale! ¡Buenísima, Aaron! ¡NXSM! ¡Buenísima! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Nos ha reventado! Bueno, una bajita no está mal. De vez en cuando. Para escarmentar. Para no creernos aquí. ¡Tan pros! Pero ya se estaba flipando demasiado. ¿A quién? ¿A quién querías tú apuntar? ¡Pacamos guadaña, chicos! ¡Qué pesados! ¡Qué pesados! ¡Qué pesaditos son! ¡Y ganamos la partida! ¡Perfecto, chicos! ¡Buenísima! ¡Buenísima la guadaña! La verdad es que te salva. La guadaña, sabiéndola utilizar bien, sin desperdiciar balas, te puede cambiar la partida radicalmente, ¿vale? Porque puedes hacerte ahí una Quad Fit, lo que en menos de un segundo y medio. Y ya os digo que en un team de Azmach te puede cambiar la partida, le puede dar la vuelta a la partida, pero radical, ¿vale? O sea, sabiéndola usar, sin desperdiciar lo que son balas. Así que, chicos, quedamos en BP, en esta partida acá. 25 bajitas, 25-1. Oye, no está mal, chicos. Espero que os haya gustado la partida. Si es así, dejadme un like. Suscribiros si no os dais suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!